Mira hacia arriba como brilla el cielo, cuantas estrellas sobre un mundo nuevo Fíjate bien, tu futuro empieza a brillar, dentro de poco podrás lanzarte sola a volar Siente el ritmo que te hace vibrar, hay un aire nuevo al respirar Te lo está pidiendo el corazón, necesitas otra dirección Pero antes de marcharte aquí, quiero saber, saber, cuándo te volveré a ver Cuando te volveré a ver Cuando te volveré a ver Quiero saber, cuándo te volveré a ver